Lo voy a grabar en 4K No, con chat margen Saludos para filmes Hicos Sin Censura Ponte 595 590, pole 590, pole 590, pole Y se la distancia a Jesús Dile, pedile Para toda la gente, voy a subir mis videos a mi Hicos Sin Censura Está pegajoso Quítate el HJ Porque pase menos falta Vaya, vaya Vaya, vaya Como Rocky Como Rocky Como Rocky Va a venir como Rocky Ha venido corriendo como Rocky Balboda Dile, Kuli Dale, Kuli, dale Esto ya, bien cool, el combo, el combo, ahí, ahí Ya, 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 ya cool de ahí, ahí todo Palabras, palabras Dale coolie, dale Ahí, 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 ahí va Si tú dedicas las movidas, pucha de tu madre, de tu madre Eeeh